No puedo creer que se haya metido con Ramírez. La última vez que nos vimos fue en el bar hasta las 22 horas. Después me llegó a mi casa y después dijo que iba a ir a la suya. Así que tendría que haber llegado más o menos a las 22.20. Pero hoy tendría que haber estado su marido. A menos que... Suena el fijo, pero si yo lo tenía como decoración. Usted se ha comunicado con la oficina de Jean-Pierre Cassini. ¿En qué puedo ayudarle? Si quiere recuperar a su asistente, nos vemos a las 20 horas. Necesito una prueba para saber que ella está bien. Detectivo, no se preocupe por mí. Lo espero a las 20 horas, en la dirección que figura en el papel. ¿Qué papel? Fíjese en el bolsillo de su saco. Adiós. ¿Qué harías vos, eh? ¿Qué harías? Tranquila, Ramírez. Yo te voy a buscar, ¿eh? ¿Qué harías? No.